En este video te quiero explicar cómo realizar una compra a través de la página web. Lo primero, nos vamos a portal.omnilife.com y luego vamos a la opción donde dice compra ya. Al momento de pinchar, se va a desplegar un menú donde puedes elegir a la mano derecha comprar cosmética o a la mano izquierda algún producto nutricional. Vamos a ir a la parte nutricional y si quieres conocer todos los productos disponibles puedes pinchar este rectángulo de color morado. Una vez que ya estoy dentro de este menú, elijo el producto que quiero comprar. En este caso vamos a elegir dos óptimos. Elegimos acá la opción óptimos, pincho el carrito y se me carga de inmediato arriba. Yo en este caso quiero comprar dos óptimos. Puedes volver a pinchar el carrito o escribir en la parte de aquí el número 2. Vamos a revisar en el carrito de compra la parte superior, como está mi pedido. Y aquí estoy corroborando que son dos óptimos. El precio de venta a público sería de 55.200 pesos. En este caso, la compra es superior a 100 puntos, así que el envío va a ser gratuito. Pincho donde dice finalizar compra y en ese momento la página me va a pedir mi código y mi clave de distribuidor, que ya la tengo aquí. En el caso de un cliente, elige sus productos y el cliente admirable, cuando le pide ingresar a su zona de empresario o a su cuenta, debe colocar acá su código y su clave de cliente admirable. Pincho donde dice acceder y de inmediato me va a preguntar qué dirección quiero utilizar para enviar el producto. En este caso, yo tengo la dirección guardada. Es un cliente de Melipilla. Ahí ya lo pincho. Y al momento de pinchar la dirección o de escribir su dirección, la página me pregunta si está correcta. Aquí le doy a aceptar porque los datos ya los tengo guardados. Y a continuación me fijo que el total es menor al que aparecía anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo hecho el descuento mío como distribuidor. ¿De acuerdo? Algo importante. En este momento los envíos todos tienen un leve retraso. Puede ser de 8 o 10 días por efectos de pandemia a nivel país, en realidad a nivel mundial. ¿De acuerdo? Ahora, importante. El precio que te cobras siempre va a ser el precio que tú pagas con tu descuento respectivo. Y dentro de ese precio ya están incluidos los impuestos y el manejo. Es una duda que muchas veces la gente tiene. Pincho donde dice continuar a pago y de inmediato me dice cómo quiero pagar. En OmniLife el formato de pago es mercado pago. Aquí está. Esta plataforma nos permite pagar a través de transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta débito o tarjeta de prepago. ¿De acuerdo? En este caso yo ya tengo creada una cuenta en Mercado Pago. Por lo tanto, tengo agregada mi tarjeta para hacer el pago. Y aquí básicamente le doy pagar y se va a efectuar el pago súper, súper rápido. ¿Ok? Así que ahí te dejo el formato de pago que se acaba de hacer. Aquí dice que está ok. Y lo bueno es que una vez que ya está hecho el pago, me va a llegar un correo con el cual yo puedo decirle a mi cliente que el pago está realizado. Aquí está. ¿Lo ves? Ahora, cuando yo quiera saber cuál es la situación de mi pedido para saber dónde va o cuándo estaría llegando, debo darle seguimiento en la página web en la zona de empresario que está acá. Y una vez que ingreso a la zona de empresario, puedo ver el número de guía. En este caso, como el producto se acaba de comprar, aún no voy a tener los datos de la compra que acabo de hacer porque es una compra recién realizada. ¿De acuerdo? Pero debes estar muy pendiente cuando vaya apareciendo, en este caso, la compra con el número de guía que debería aparecer a este costado. Espero que te haya servido este video. Compártelo con tu equipo y nos vemos en el próximo tutorial.